¡Suscríbete al canal! 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 Ya que chicos, ya que Esto arruga el alma Con razón nunca lo Ay, ay, ay Estoy desesperado Bueno, no, 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 no No, vámonos, vámonos, vámonos No importa nada, no importa nada, no importa nada Corre, 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 corre Ay, 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 misión cumplida No fue como lo esperábamos, chicos Yo quería pasar con ese Tanuki, pero Sinceramente ¿Qué? ¿Dónde le faltó moneda? ¿Qué? ¿No era ahí? Fue el peor sacrificio de todos Bueno Vamos a hacernos de este Hammer Bro antes de que nos cause más líos Corre Desaparece ¡Chiné! Vámonos Me da risa que te dan una caja musical Mira, ya no hay Tengo espacio, tengo slot para Vamos a ver un Tanuki Tenemos como 5, 6 1, 2, 3, 4 Nos tuve que tener estos para 3 ítems 1 2 2 2, ¿no? Bueno Vamos a hacer el mismo Bueno 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 y hoy hoy es una vez cerca Vamos a hacernos este Único enemigo aquí Si no me equivoco Bueno Ok, vamos a hacer un final alterno Aquí chicos Vamos a hacer un final rápido Aquí Si tú te vas por acá arriba Es que está difícil atinarle chicos No crean que está tan fácil Parece fácil Pero si no tienes el tino Ok, no, vamos Vamos, fíjense Este es un atajo Hasta ahí llegó Mi tarjeta no No importa Es una salida chicos Vamos a agarrar este Y pretender que nos sigue durando el mismo tanuki Bueno, una cola Una colita de tanuki También me hacía falta Bueno, me había gastado una accidentalmente Agüite que no salió No sé qué monedas me faltaron chicos Sinceramente Porque yo perjuraba que si había agarrado todo Estoy dando bien decepcionado Porque se supone que si había agarrado Ya sé qué pasó chicos Ay, ay, ay Me gusta regalar un tanuki Parece que me gusta desperdiciar ítems Tan fácilmente Bueno Esta cosa está Maníaca Está maníaco este nivel Lava por dos Lava por dos Ay, esa la vi Me quemó las narices Vamos Es una propia especie Que se descontrola Vamos ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Misión cumplida Vámonos Vamos a jugar las máquinas Las slot machines estas Ay, me salió una quimera O algo así raro Esqueroso Es muy malo para esas máquinas chicos Sería de puro sapo que lo logre Supuestamente hay una combina Hay una Hay un punto En el que puedes hacer que caigan Las tres bien Pero Ay, no me acuerdo Cómo va Sinceramente Vámonos a este Vaya, vaya De mis favoritos chicos Autoscroll Está peor ahorita Que va a empezar A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Más Difícil Ay, ya Justo entonces Pura coincidencia Vámonos a este ¡Ay Dios! ¡Ay! Les costó 14 vidas, chicos. Casi 14 vidas o 13 vidas. No me acuerdo bien, pero misión cumplida. Dios. Hasta estaba aguantando la respiración para no decir nada, para no decir nada, chicos. Así de estresada estaba en este nivel. Vamos a este. Vamos a estar todo el tiempo sacando ítems, hijos. No podemos estar sacando ítems todo el tiempo, chicos. Vamos a sacar esta porque la sacamos. Aprovechar los ítems o power-ups de aquí. Y aparte sirve de buen entrenamiento para el reto que quiero hacer de no usar power-ups. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está, bueno. Derecho, 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 derecho. ¡Ay, chicos! Misión cumplida y 5 vidas más. Excelente. Buen trabajo, buen trabajo. Ya me eché todos los ítems que había ganado ahorita. Bueno, ya qué. Pero mínimo vamos a tratar de agarrar... Ah, no, ya tenemos el hongo. Ok. Enfócate, Dani. Enfócate. Va a estar un pauso aquí en las cartas ahora. Ok. ¡Vámonos, chicos! ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! Este nivel es otro de auto-scroll. Y de los peores, chicos. Porque te ponen en unas posiciones muy incómodas para brincar. Y te ponen con enemigos enfadosos como son los Fire Chumps. Que son las bolas esas voladoras con llamas. Si no las eliminas rápidamente, lo que va a pasar es que te van a... ¡Ay, Dios! Sigo hablando a la hora de estar jugando. No importa. Tengo que ser capaz de poder hacerlo. Incluso hablándoles, chicos. Esas bolas de fuego que les digo, las Fire Chumps. Son las que tienen una hilera de... 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 bolas de fuego. Te las avientan todas y cuando ya se queda con la última... el Fire Chump explota. Tiene un tiempito de vida antes de explotar. Te agarra y se acabó el juego. ¡Uuuh! ¡Ay, a... me vale tan... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hasta ahorita me voy dando cuenta que tiene una relación con Albatros, el pájaro enorme volador, y Toss de lanzar. Ese personaje en Super Mario Bros. 2 te deja caer bombas. Este barco de Roy es fanático de los misiles, de todos los cañones y todo eso. Ahorita vamos a pasar por una zona llena de cañones y todo eso. Va a ser terrible chicos, va a ser fabullante. Aquí viene lo feo chicos, agárrense. Aquí viene lo feo. Ah, vamos a hacer que disparen. Para irnos por acá arriba. Fíjense, todo lo que, todo lo que viene, todo lo que viene, todo lo que viene. Esas son es brutal chicos. Si no vas armado con... Si no tienes espacio para hacer las cosas, se pone fea la cosa. Este amigo. Me arrinconó, pero salió peor para él. Misión cumplida chicos, después de... Como... No sé... 30 vidas tiradas aquí. O 20 vidas más bien. Aquí 26, 25 vidas tiradas aquí. Este, logramos pasar este mundo. Se les agradece a todos estar aguantando todos mis fails. Pero lo logramos. Bueno. Ya saben, ya saben, les invito a compartir en sus redes sociales. También déjenme comentarios de qué les pareció. Y pues si quieren saludos también, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Vamos a ver lo que viene en el siguiente capítulo. Se va a poner interesante, fíjense. Mundo de hielo. Este va a estar tremendo chicos. Pero... Esto será para otra aventura chicos. Les agradezco su compañía. Nos vemos pronto. Chao. Saludos para Abraham Hoplomeli Valenzuela. Los canales de Minter, Yoshi, Marco y Aura. Sin ustedes chicos, no podría ser esto posible. Así que les estoy muy agradecidos. Ya saben, si quieren saludos en el video, por favor déjalo en los comentarios. De cada uno de los videos que se publican en YouTube. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Puedes suscribirte si deseas ver más contenido como este. No olvides compartir en tus redes sociales para que más personas puedan vernos y disfrutar de estos videos. Eso te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en otra ocasión para más aventuras. Chao.